La agrícola del hoyo, José Dum, lo tenemos allí en línea. José, ¿cómo estás? Buenos días. Hace un montón que no hablábamos. Dice, hace bastante. Estamos un poco perdidos. Estamos perdidos. ¿Qué anda pasando en la vida? Ahí va, ahí va. Y tantas cosas nos pasan en la Argentina que nos distraen. Nos distraen de las cosas lindas como cosechar, sembrar, etcétera, etcétera. Eso, ahí estamos. Bueno, pero ahí está. Hay momentos y momentos y estamos en tiempos de determinada siembra. A pesar de que, bueno, uno dice así, sin saber demasiado, que ya pasó la cosecha, digamos. ¿Y ahora qué hacemos? Exactamente. Estamos en otra. Algo así. Pero por su orden siempre hay algo para hacer. Claro, claro. Entonces, esa es un poquito la propuesta en el día de hoy. Bien, y tenemos ahí ya la... Es el tiempo para ir preparando la siembra del ajo. Es el tiempo. Exactamente, exactamente. Entonces, este es el momento. De hecho, en la comarca hay casi una cultura de que mayo, ¿sí? Es el momento de la siembra de ajo. Y la realidad es que mayo es un excelente mes para sembrar ajo. Pero también abril. Y si uno todavía hubiera podido adelantarse un poquito, también. Entonces, en estos tiempos, viste, de tantas cosas, qué lindo poder volver a cultivar. Qué lindo. Independiente de cómo esté el tiempo, el clima, digo, esto de adelantar. Claro. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, siempre es interesante recordar algunas pautas de siembra, de cultivo. Vos sabés que en casa yo hace, no sé, por lo menos 10, 15 años, que todos los años siembro, siembro o planto 140, 150 dientes de ajo. Con lo cual obtengo de 140, 150, ponele 140, alguna se pierde, hermosas cabezas de ajo que consumo a lo largo de todo el año. Con lo cual, digamos, tengo un excelente alimento en casa, que es a la vez una suerte de alimento y condimento, a bajísimo costo, muy saludable, y dicen que ayuda a bajar la presión. Yo no sé si es cierto, pero riquísimo. Sí, sí, sí. No, parece que regula, de verdad. O sea, regula, si tenés muy alto, tenés muy baja, te regula. Sí, entre otras cosas, porque el ajo es buenísimo. Son múltiples. Tal cual, tal cual. Justamente, se sabe que tiene muchísimos beneficios en la salud, además es muy rico, y además si lo haces vos es doblemente rico. Así que la propuesta es esta, ¿no? Por otro lado, viste que nuestro bolsillo cada día está un poquito más complicado, ¿cierto? Más flaquito, flaquito. Más flaquito, más flaquito. Dejemos ese tema porque nos metemos en un lío. No, no, déjalo. Pero lo cierto es que el bolsillo está a sufridón. Entonces, si uno dice, che, ¿cuántos ajos consumo yo como familia, etcétera, a lo largo del año? Por ahí es una linda propuesta decir, ¿y qué pasa si los cultivo? Ya los tengo. La realidad es que uno termina aumentando significativamente la ingesta, porque no te cuesta tanta plata. Y entre tanto, te desestresás un poco, dejas de mirar cosas inútiles como la televisión, ponés la radio, te vas a la huerta, y disfrutás el rato, y me parece que es lo mejor que podemos hacer. Es lo que hago yo. Así que invito al resto a esta cuestión. ¿Y nos demanda mucho laburo? No, no, es poco laburo. Entonces, no es mucho trabajo. Y la verdad es que vos, en un pedacito de un metro, dos metros cuadrados, escuchá, en uno, dos metros cuadrados, todos los ajos que necesitan para toda la familia, para todo el año. Ah, bueno. Epa, me gustó. Claro, claro. ¿Por qué? Porque, mirá, vamos a arrancar. Primero, vamos a imaginar que ya tenemos ajos de la cosecha anterior. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar lindos ajitos, buenos dientes, y que no tengan manchas. Esto es muy importante, porque las manchas son hongos. Y un problema, todos sabemos, de nuestra comarca, o una característica, es que tiene abundantes lluvias invernales. Entonces, es muy, pero muy común que nuestros ajos se enfermen. Y si se enferman, no tenemos que sembrarlos, porque vamos a enfermar el suelo, y de alguna manera lo que vamos a obtener es muy mediocre. Entonces, el punto de partida es, si tenemos ajos lindos en casa, ajos lindos en casa quiere decir que hemos cultivado nosotros de otros años, si están buenos y sin manchas, y sin manchas, esto es muy importante, entonces los puedo volver a cultivar. Si tengo dudas, cada tanto está bueno volver al ajo original, comprar ajo semilla, y punto. Ahora bien, vamos a explicar un poquito de esto. A ver, a ver. ¿Qué no debo comprar? No debo comprar ajos en el supermercado. Claro, eso no vamos a reproducir los ajos que compramos en el mercado, o la despensa, ¿no? O la brulería. Y en general no. No. Por dos motivos. Uno es, es muy probable que vengan del norte, las zonas ajeras son del norte, con lo cual es una variedad no adaptada. Primer problema. Segundo, lo más probable es que no brote, porque normalmente se les pone un inhibidor de brotación, que no es tóxico, ni nada por el estilo, pero lo que hace es que al supermercadista o al distribuidor de verduras no se le brote entre tanto, porque se le echaría a perder la mercadería. Claro. Entonces no va a brotar nunca. Y en general la especie más, la variedad más abundante es el colorado paraguayo, que como comprenderá de Paraguay acá, nada que ver. Así que es muy importante la variedad también. Y acá hay una cuestión interesante, que es, desde hace unos años, nosotros hemos dado, hemos trabajado con unas cuantas variedades, algunas ando muy bien y otras no tanto, la verdad. Porque Patagonia es Patagonia y su temperatura y todas esas cosas hacen que sea diferente. Entonces, lo ideal son las variedades que ya son patagónicas. Y la verdad que dentro de las patagónicas, realmente patagónicas, una de las pocas es una variedad que se llama violeta santacruceño, que es un ajo grande, un poco irregular, que tiene algunos colores morados, muy sabroso, y este sería como uno de los más aconsejables. También hay uno que proviene de Trevelling, muy conocido, que es el blanco de Trevelling. Digamos, estos dos tienen una larga, larga adaptación a Patagonia. Entonces, son los más seguros. Por ahí uno consigue ajos de, por ejemplo, de Mendoza, que son buenos. ¿Y los de Médanos, el sur de la provincia de Buenos Aires, Médanos, zonajeras muy fuertes? Sí, por ejemplo, ya no. Ya no, no se adapta. Porque esos tienen recibimientos de calor, no van a andar. En términos generales, capaz que andan el primer año, y el segundo año ya es un desastre. Te digo porque yo lo he probado. Yo probé un ajo muy bonito que venía de Mendoza, que se llamaba Gran Fuego Inta, que lo vi, me pareció espectacular. El primer año estuvo más o menos bien. El segundo me dio algo microscópico. Es decir, claramente no llega a acumular las reservas. No funciona. Así que ahorremos tiempo de disgusto y vamos a lo que funciona. Hay tres o cuatro guardiares que sí funcionan. Aconsejo fuertemente el violeta santacruceño, el blanco de Trevelling. Puede ser el ajo ruso castaño, que se cada vez se ve menos, que también está muy adaptado a frío. Y finalmente puede haber algún otro. Yo no digo que no. Pero esos son como los más seguros. Entonces, bueno, ya que uno va a hacer laburito, que valga la pena empezar por ahí. Así que ese sería un primer consejo. Seleccionemos un poquito ahí, con cuidado. Segundo consejo, preparar la tierra. Mira, el otro día estuvo ahí el amigo y colega Fernando Pía hablando de compost. Sí, tal cual. La gente como que le da bolilla intermedia al compost. El compost hay que hacerlo bien. Él no es de otro en instructivo. No es igual un compost mal hecho que uno. Bien hecho, nada que ver. Pero esta es una excelente oportunidad para usar el compost. ¿Por qué? Porque al ajo le gusta un suelo blando, enriquecido con materia orgánica, y ojalá que con buenos nutrientes. Entonces, es una excelente oportunidad para usar abundantemente, vuelvo con esta palabra, abundantemente el compost. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hago un turquito en el suelo y le tiro un balde entero de 20 litros, lo mezclo con la tierra, y ahí es un lindo lugar para empezar a poner esos dientes de ajo. Entonces, utilizo ese compost. O sea, necesita un compost, mucho nutriente, digamos. Necesita mucho nutriente. ¿Por qué? Vamos a razonar esto. Mirá, existe una idea generalizada que está equivocada, que es al ajo le gusta el suelo pobre. Si le gustara, a ver, el ajo es un órgano de reserva, ¿no es cierto? Es un bulbo. Lo que va a hacer es una reserva. ¿Qué va a reservar si está en un lugar pobre? No, claro. ¿Me entendés? Es como que, a ver, hay una contradicción. No, no es así. No le gusta el suelo pobre. De hecho, el suelo pobre no da nada. Te queda ese dejito flaco, muerto de hambre, que no vas a disfrutar. Entonces, este es un mito. Entonces, primero que nada, hacerle una buena camita con materia orgánica, compost. Si tengo un estiércol maduro, lo meto abundantemente, sin miedo a meter mucho. Si el estiércol está fresco, lo voy a tener que dejar como 20 días antes de plantar. Pero en el caso del compost ya está hecho. Así que lo meto abundantemente y pongo ahí mis dientes de ajo. ¿A qué distancia? 10 centímetros un diente del otro, entre la misma línea y entre líneas, dejo un ancho un poquito más grande. Lo ideal es el ancho que tenga mi herramienta para desluyar. Por ejemplo, tengo una asada de 20 centímetros, listo, a 20 centímetros, 22, para yo, de un plumazo, sacar el duro sin romperme el lomo. Todas las actividades de la huerta deben ser agradables, punto uno, y tratando de hacer todo eficiente. Es decir, gastar el menos tiempo posible, por lo menos en la parte menos simpática, que es sacar el yuyo. Vamos, entonces, directamente, dejo ahí, paso la asadita, una sola pasada, listo. Si había yuyo, ya lo saqué. Seguimos. Dijimos que es un órgano de reserva. Y el crecimiento de esto es a lo largo de todo el año. Yo lo voy a estar cosechando en enero del año que viene. ¿Sí? Más o menos. José, perdón, ¿a qué profundidad le ponemos? Bien, excelente pregunta. Mira, la puntita, que es la parte abusada, me va a tener que quedar enterrada 4 o 5 centímetros. ¿Sí? O sea, más o menos profundito. Porque si no, entre la lluvia y la helada, se descalza y queda afuera. Entonces, también dependiendo de tu suelo. Si tienes un suelo muy blando, todavía lo mandás un poquito más, sin miedo. A veces hasta 8 centímetros se puede enterrar. Pero enterradicto, no tan arriba. Porque después de 4 lluvias fuertes, se nos desentierra, queda afuera, y por supuesto que no sirve. Claro, totalmente. Claro. Bien, seguimos un poquito con el instructivo. Tenemos que hacer a lo largo del año mínimo 3 fertilizaciones o agregados. El primero sería en el momento de la plantación. Después, en agosto, volvemos a fertilizar. ¿Con qué? Bueno, puede ser un mineral, como, no sé, triple 15, cualquier cosa de esas. Puede ser, de vuelta, un poco de compost. Pero ahí empieza a comer con un poquito más de gana. Mi consejo, un muy buen fertilizante orgánico, tipo el bioblemen, que tiene buena cantidad de fósforo y potasio. Entonces, se lo tiramos arriba. Regamos y listo. O lo sé, me enterramos en derredor, no hay ningún problema. Y volvemos a repetir este proceso, sí o sí, en octubre. ¿Por qué? Porque a partir de octubre, realmente es cuando se empieza a formar el bulbo, empieza a engordar. Entonces, si en el momento de lo engordes, no le damos con qué, no va a engordar. ¿Estamos? Perfecto, perfecto. Entonces, esto es recontraimportante. Y ahora, te voy a agregar un secreto. Ajá, ajá. Así que a ver, que le interese el cultivo de ajo, que empiece a tomar nota. Sí. Si a uno le gusta el ajo con buen sabor, la sustancia que le da el sabor, se denomina, químicamente, sulfuro de alilo. Es el compuesto natural que se encuentra en ajos y en cebollas. Ahora bien, sulfuro quiere decir azufre. Claro. Azufre que toma del suelo para transformar. Y aquí, que nuestros suelos, tal vez por la intensidad lluvia invernal, no son ricos en azufre, sino que se lavan bastante. Entonces, si nosotros le agregamos, le espolvoreamos arriba un poco de azufre, azufre agrícola, obviamente, entonces, con el riego, con la lluvia, va a ir entrando y va a mejorar mucho su sabor. Y con eso vamos a obtener un ajo grande, lindo, sano. Un último consejo. Bien. En el mes de diciembre, modero mucho el riego. Es decir, en la etapa final, tengo que aflojarle con el riego, porque él de a poquito se tiene que ir madurando y secando. Si no, si lo riego mucho, le va a costar ese proceso y también podría unguiarse. Podría unguiar, claro, eso sí, siempre hay que tener cuidado. Último consejo. Sí. Último consejo. Y ya terminamos. Cuando cosecho los ajos, va, corto las flores si las hay, porque no me aportan. Cuando cosecho los ajos, que ya las hojas están tirando a secarse o bien amarillitas, o las puedo quebrar, inclusive, para acelerar el proceso, les saco la tierra y los dejo orear a la sombra, no al sol. Bien. No al sol. Vos sabés que este año hemos tenido ahí unos amigos, bueno, unos clientes, que yo les digo amigos, porque la verdad es que las alturas no son, que vinieron del turbio y no va que vinieron y me dicen, che, no sé qué les pasa a mis ajos, mirá cómo están. Y los miramos y están todos como cristalinos. Digo, pero qué raro, para cómo eran tan lindos el tamaño, los pusimos a secar. ¿Cómo los pusiste a secar? En un plástico negro al sol. ¿Cuánto tiempo? Dos días. El resultado fue que se cocinaron. Se cocinaron, directamente. Se cocinaron. Sí. Claro. Aparece eso. Fue una lástima porque era una cantidad enorme de ajo en crimen, la verdad. Ay, qué pena. Claro, sí, una vez ha tenido esto, ajos como perlados o una cosa así, ¿no? Exactamente. Macarados. Eso, viste, y que tienen el sabor, pero es tan raro. Los aparentes. Bueno, eso es quemado por el sol. Claro. Vos no te olvides que lo que está bajo tierra no está adaptado al sol. Entonces, aunque parece razonable decirlo seco, no, no, sí, pero lo seco a la sombra, a la sombra. Muy buen consejo. Y después tengo ajo para todo el año y a disfrutarlo. Así que bueno, ahí con todos esos consejitos, todo ese instructivo que parece simple, yo te cuento que, por supuesto, hemos charlado con un montón de productores, de profesionales, y esto de la azufa inclusive lo hice recién el año pasado. Y me dio un resultado brutal. Así que en estos consejitos hay muchos años de experiencia nuestra y hay muchísima gente más. Así que a valorarlo y a utilizarlo. Y a utilizarlo. A Fernando haciendo el compo. Sí. Ahora, por ejemplo, lo necesitamos. Sí, sí, vamos con el compo. Vamos a hacer mucho. Ahí va, ahí va. Buenísimo. Bueno. José, genial. Hay instructivo así, comprimido y rápido. Ahí tenemos instructivo, claro. Que va a venir muy bien. Nosotros actualmente tenemos disponible para el público que le interese justamente el Violeta Santa Cruz Creería que en unos días más vuelve a entrar el blanco de Trevelin y bueno, siempre estamos ahí tratando de poder brindar elementos para esta sana agricultura que nos gusta hacer. Genial. Bueno, ahí todas las recomendaciones. José, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. En breve nos estamos viendo o estamos hablando en cualquier momento. Pero por supuesto que sí. Dale. Un abrazo. Chao, chao. José Dum de la Agrícola El Ocho.